La sexta prueba del campeonato de España de Quad Cross tenía lugar en la localidad sevillana de Osuna. El escenario, el circuito El Calvario, un trazado muy rápido repleto de rampas de subida y bajada que pondrían un extra de emoción a la última prueba antes de la gran final en Albaida, el próximo 12 de noviembre. El buen tiempo del fin de semana contribuyó al buen estado del circuito, embarrado durante la jornada de entrenamientos. En la primera manga de Q1, Edor Ullastres, autor de la pole y líder de la provisional, no pudo con un Jeremy Guarnia que va a más en cada carrera. El galo tomó la iniciativa desde el principio y no tuvo problemas para hacerse con el primer asalto. La segunda posición fue para el catalán, quedando la tercera a expensas de una intensa lucha entre Ricardo Escudero, Juan Antonio Guzmán e Iván Puime. Al final, unos problemas en el Honda de Escudero le dieron la tercera plaza a Puime, que ya había dado cuenta de Guzmán, cuarto. La segunda se iniciaba con una salida muy ajustada en la que Guzmán tomaba la delantera, aunque por poco tiempo. El genial Guarnia no tardaba en colocarse primero e iniciar su escapada. Edor Ullastres remontaba a la segunda plaza desde la quinta posición, pero el francés abría cada vez más hueco y se hacía con otra victoria. El tercer puesto era para Ricardo Escudero y Guzmán volvía a entrar cuarto. Al final, Guarnia ocupaba el primer cajón del podio, Edward II y Guzmán hacía valer sus dos cuartos puestos para hacerse con el tercero. En toda la carrera, yo jugaba igual que Edor Ullastres y creo que hacía un poco jugado a nivel de la física. En el principio, yo estaba quizá un poco más rápido y después, yo jugaba igual a nivel de la carrera. Una carrera muy dura y estoy contento de llegar a un punto de Edor Ullastres y todo va se jugar a Valencia. Allí se verá, o velo yo, a ver quién se lo lleva al final. Pero bueno, esta línea que estoy llevando creo que es la buena. Estamos trabajando muy bien con el quad, no está funcionando a la perfección ahora. Y a ver, hemos hecho un paso y a ver si por la verdad hacemos otro pasito más. En Q2, era el almeriense Tommy del Águila el que marcó el ritmo en la primera manga, rodando muy por encima de sus rivales. Tony Bingut perdía sus opciones al pinchar el neumático delantero de su Gas Gas, como consecuencia de una colisión con su rival Carlos Romero. Finalmente, era el almeriense el encargado de adjudicarse la primera ronda. Segundo sería Romero, seguido por el siempre competitivo Miguel Ángel Landa. La segunda manga discurría por los mismos cauces que la primera. Un rapidísimo del Águila ponía tierra de por medio con respecto a sus rivales. Pero a mitad de la ronda, el motor de su Yamaha decía basta y quedaba fuera de carrera. Carlos Romero sacaba provecho de la situación para ganar la manga. Segundo fue Bingut y tercero de nuevo Landa. Tras la retirada de Del Águila, Romero ocupaba el lugar más alto del podio. El segundo puesto correspondía a Miguel Ángel Landa y tercero fue un Rubén Martínez Rosales que, al igual que Guzmán en Q1, hizo valer sus dos cuartos puestos para subir al podio por primera vez en esta temporada. Bien, bien. He salido a hacer al principio mi carrera para intentar sacar, coger puntos a Bingut, que era mi perseguidor. Y bueno, al final ha salido todo bien, todo perfecto. En el trofeo junior, José Ángel del Águila daba un paso de gigante en su fulgurante camino hacia el título, adjudicándose las dos mangas de su categoría. Le acompañaron en el podio Enrique Pardo y Albert Rodríguez. En iniciación, Guillermo Amo volvió a demostrar que no tiene rival y también ganó sus dos mangas. Bradley Goodard y Sergio Blasco fueron segundo y tercero respectivamente. Ahora solo cabe esperar a la cita definitiva. Será en Albaida el próximo 12 de noviembre y allí se conocerán los nombres de los elegidos, para lo cual tendrán que luchar hasta el último segundo. El Campeonato de España de Quad Cross queda, pues, visto para sentencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!